Música Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos en un programa más de Hablemos de Ciencia. En estas semanas estuvimos recibiendo esta información sobre el descubrimiento de una nueva especie de serpiente aquí en Paraguay. Para que nos cuente un poco más de esto, invitamos al investigador Pierre Caxial. Buenas noches, Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches, muy bien, muchas gracias por la invitación. Para presentarle un poco a Pierre, él es biólogo especializado en herpetología y actualmente se encuentra trabajando en taxonomía de reptiles en Paraguay. Además, él está categorizado en el nivel 2 del Programa Nacional de Incentivo a los Investigadores PRONI del CONACY. Pierre, contanos, ¿cómo fue el proceso para el descubrimiento de esta nueva especie? Bueno, sí, realmente fue bastante emocionante porque es un grupo de serpientes bastante rara, poco conocida, que es de hábitos fosoriales, usualmente está enterrada, sale muy poco a la superficie, entonces sus hallazgos son bastante raros. Y bueno, nos encontramos con este ejemplar que lo encontró un compañero cavando, haciendo unos pozos. Encontró este ejemplar y al momento ya nos llamó la atención la coloración. Ahora, nosotros dijimos, bueno, capaz que es una variación de color de alguna especie que ya se conoce. Obviamente empezamos a revisar todas las especies similares del mismo género y no, no concordaba. Luego capturamos un juvenil, un ejemplar juvenil. La coloración era exactamente la misma, tenía los mismos caracteres morfológicos y dijimos, esto va en juego de que sí es una especie diferente de lo que conocíamos. Pero igual, bueno, no estábamos del todo seguros. Lamentablemente ese ejemplar juvenil se escapó, estaba en cautiverio, se le dio de comer, por lo menos sabemos que se alimenta de pequeñas lagartijas, hasta que se escapó. Y, bueno, así estuvimos mucho, mucho tiempo viendo si realmente sería una nueva especie o si era una variación de otra especie cercana. En Brasil hay una especie algo similar. Y, bueno, después, así de manera súper casual, un amigo que tenemos en común con los autores que se llama Marco Fast de Colonia Follendam, encontró a esta especie y nos mandó una foto. Y ahí fue aleluya. O sea, los caracteres se mantenían, el ejemplar estaba en otra localidad diferente y dijimos, sí, o sea, definitivamente es una especie diferente a todo lo que se conocía. La primera imagen o fotografía de esta especie, ¿dónde fue tomada? En Laguna Blanca. Los dos primeros ejemplares que se conocen de la especie son de Laguna Blanca. De lo que era una reserva natural, por cinco años fue reserva natural. La organización para la tierra estuvo trabajando ahí bastante tiempo, hasta que, bueno, por problemas de la familia propietaria del lugar, ya dejó de ser un sitio turístico, en fin, se puso a la venta. La organización tuvo que salir de ahí. Y esta última, la que realmente fue para ustedes importante, ¿dónde fue tomada? Esta última es de Colonia Follendam, en San Pedro también. O sea, los tres ejemplares que se conocen son de San Pedro. Entonces es un endemismo de San Pedro. Hay otra especie muy parecida que se llama Falotris nigrilatus. Se parece bastante a esta, pero no tiene el collar blanco que tiene esta serpiente. Creo que pusieron en imágenes la serpiente tiene un collar blanco. La otra serpiente, que se llama Falotris nigrilatus, no tiene collar blanco. Y, bueno, las dos son del género Falotris endémicas del departamento de San Pedro. Qué impresionante. Y contanos, ¿cómo esto impacta dentro de los descubrimientos que se hacen sobre estas serpientes en nuestro país? Bueno, a ver, esto creo que demuestra al mundo, si se quiere, porque la verdad que estos hallazgos taxonómicos son indexados en bases de datos y bancos de información a nivel global, demuestra que el país desarrolla la investigación. Hay gente que se dedica al conocimiento de los recursos naturales, de la biodiversidad, de diferentes aspectos de la biodiversidad del país. Y también esto permite mucho conexión con la región en general. O sea, ya estamos en contacto con personas de Brasil que quieren trabajar con el especímen. Ya estamos conversando con investigadores de Bonn, Alemania, que quieren hacer una tomografía computada del cráneo del ejemplar para estudiar todo lo que es la variabilidad y variación que hay dentro de la especie. Y bueno, creo que le da mucho destaque al país, ¿verdad? Es como que, bueno, en Paraguay se está investigando. Eso por un lado. Y por otro lado, también nosotros ahora obviamente empezamos una campaña de promoción de conservación de los sitios donde la especie está presente. Que eso para nosotros es clave, siendo un animal endémico. No hay en ninguna otra parte del mundo. Nosotros queremos que se conserven los sitios donde esta especie está presente. Es un linaje evolutivo que tiene millones de años, que está ahí. Y nosotros no podemos de la noche a la mañana venir a transformar el ambiente. Entonces, siempre nosotros estamos, por un lado, haciendo investigación básica para conocer lo que tenemos. Y en segundo lugar, aplicándolo a lo que es la conservación de los sitios y de las especies con las que trabajamos. Sí. Generalmente, uno ve una víbora y asocia directamente a una serpiente y asocia directamente con que está venenosa. Sí. ¿Cómo podemos tener una idea de identificar o por lo menos tener unos ciertos datos que nos puedan ayudar a ver, ah no, esto sí, esto no, y qué hacer con ellas? Bueno, a ver, en primer lugar, esta serpiente no es venenosa. La verdad, mucha gente ya me preguntó, no es venenosa. Tiene una saliva bastante tóxica, suficiente para matar a sus presas, pequeños lagartos, otras serpientes. Pero no es un peligro para el hombre. De las 118 especies de serpientes que hay en Paraguay, unas 14, 15 son venenosas. Y las que realmente son un problema para salud pública, o sea que causan accidentes ofídicos, son solamente la cascabel y dos especies de yararaz. La que le dicen curiruó y acá curuzú. Son las únicas tres especies que causan accidentes ofídicos en el país. Las otras, hay otras yararaz que son muy exclusivas de bosques bien conservados. Cuando ya hay perturbación, el animal se va, se extingue, hablando crudamente. Y bueno, las corales que si bien son súper venenosas, tienen una boca muy pequeña, su mordedura es muy compleja, no es fácil que muerdan. Además son animales muy dóciles, pocas veces tratan de morder. Entonces, realmente hay que tener el ojo un poco entrenado para saber distinguir a una serpiente venenosa de una no venenosa. Gente de campo usualmente sí reconocen bastante bien, pero toda serpiente manchada, no. Las serpientes manchadas son casi todas, piensan que son venenosas. A mí me mandan muchas fotos, ¿verdad?, diciendo, mirá, esta yarará. Y bueno, después les muestro, las formas de las manchas son diferentes. Necesitaríamos otro programa para hablar específicamente de las características que se tienen que tener en cuenta para reconocer a una serpiente venenosa. Pero sí, yo explico mucho sobre las características. Acá, por ejemplo, hay una foto de nuestra serpiente que se difundió bastante, que es de la cabeza. Y en la cabeza se puede ver que tiene placas grandes. Las víboras venenosas que causan accidentes ofídicos acá en Paraguay no tienen placas grandes en la cabeza, tienen pequeñas escamitas. Las escamas son bien chiquititas. Esa, por ejemplo, es una... Esa puede ser un dato importante. Sí, una diferencia. ¿Y cómo financian estas investigaciones? Bueno, déjenme decirles que tengo bastantes colegas que lamentablemente se han frustrado en la carrera de investigadores, pero actualmente con la ayuda del CONACYT esto cambió mucho. El CONACYT nos dio muchas oportunidades para desarrollar la investigación acá en Paraguay y de hecho se nota, o sea, hubo un crecimiento muy grande. Y bueno, la manera en cómo nosotros financiamos las investigaciones es de dos formas. Una, mediante proyectos de investigación, ya sea financiados por el CONACYT o financiados por algún otro ente, ya sea nacional o internacional. Y también cuando nosotros hacemos trabajos de alguna otra índole, siempre estamos con los ojos viendo a ver si encontramos algo. Yo voy, por ejemplo, a algún lugar a hacer algún trabajo que no tenga que ver con serpientes, pero siempre estoy buscando serpientes también. Porque si bien yo voy a un lugar y ya sé más o menos lo que puede haber en ese sitio, pueden haber serpientes que sean como esta, por ejemplo, un nuevo hallazgo. Entonces siempre hay que estar atento y bueno, así trabajamos. Excelente. Muchísimas gracias, Pierre. No, por favor, gracias a ustedes. Por acompañarnos, por contarnos mucho más. Y bueno, vamos a estar en contacto contigo. Perfecto. Ahí, ante cualquier consulta, duda de esto. Sin problema. Bien, y felicitaciones a vos y a todo el equipo que realizó todo este trabajo. Muchas gracias. En serio. Bien, a la vuelta de la pausa, vamos a hablar sobre la lucha contra la tuberculosis. Así que en breve volvemos para hablar más de ciencia. Ya estamos de vuelta con más Hablemos de Ciencia. En este segundo bloque vamos a hablar sobre el Día Mundial de Lucha contra la Tuberculosis. Para ello, visitamos a tres investigadores especialistas en este tema, quienes hace más de siete años se encuentran trabajando, estudiando, haciendo seguimiento a esta enfermedad, identificando los lugares y los espacios donde se da con mayor frecuencia los contagios. Hablamos primero con el doctor Iguzequera. Él es epidemiólogo y especialista en tuberculosis, es director y coordinador de varios proyectos de investigación en este ámbito. Él nos comenta sobre estas investigaciones puntualmente y sobre el trabajo que están realizando en las cárceles. Vamos con el material. La epidemia de la tuberculosis es una enfermedad antigua, antiguísima, tiene miles de años. Y quizás han hecho grandes avances, tanto en el mundo como en Paraguay, en la segunda mitad del siglo XX. Pero desde hace 20 años los casos de tuberculosis en Paraguay, y en gran parte del mundo, se estancaron. Siempre tenemos los mismos 3.000 casos, siempre tenemos los más de 200, 300 muertos todos los años. Y muchas cosas se hicieron en estos últimos 20 años. La gratuidad del medicamento, se llega a casi todos los enfermos. Pero siempre el número no se reduce. Entonces, empezamos un poco a introducirnos más, a ver qué pasa, que no puede ser que hace 20 años ahora sea lo mismo. Y hemos visto algunos patrones de que gran parte de los casos de tuberculosis hoy estaban asociados a, más allá de la población indígena, principalmente a los centros penitenciarios del país. La carga de tuberculosis que tiene la población que está presa, ya sea por el hacinamiento, por diversos factores, es altísima. Es como el motor que empuja a que la epidemia no disminuya. Todo eso tratamos de demostrar. Tenemos un poco dos brazos, un brazo más epidemiológico, donde demostramos cómo la dinámica de la población, de las prisiones, entra y sale, entra y sale. Hay muchos reingresos. Son poblaciones muy particulares, ¿verdad? Y cómo esa población que entra a prisión, que agarra la enfermedad en la prisión, luego cuando se libera, hace la enfermedad en la comunidad y contagia a toda su familia, a todos sus... Entonces, un poco de eso tratamos de dimensionar, de mostrar, con la epidemiología poboclásica. Y también, el otro brazo que es muy interesante, a nivel molecular. Mostramos cómo los linajes del vacilo, de la bacteria, de la tuberculosis, describiendo, haciendo la secuenciación del ADN, vemos cómo esa tuberculosis, que es de la comunidad, tiene... es del hijo, el nieto de los vacilos, de la tuberculosis, de la prisión. ¿Sí? Entonces, viendo un poco, teniendo los casos de la prisión y la comunidad, durante prácticamente casi cuatro años, estuvimos siguiendo y secuenciando los casos de prisión y comunidad, tanto de Tajumbú y de la gran prisión del país, y el área metropolitana, con la prisión de Ciudad del Este y su área metropolitana, los casos que ocurren en la comunidad y los casos que ocurren en la prisión, vemos que el linaje, los clados, pertenecen un poco... se parecen a un pariente. ¿Sí? Y es un poco lo que tratamos de demostrar, cómo la prisión hoy es un driver, dicen en inglés, lo que conducen, o lo que prácticamente conduce por la epidemia de la tuberculosis hoy en el país, está un poco liderada por lo que ocurre en la prisión. Nosotros a través de este proyecto estamos demostrando de que, con el ejemplo de la tuberculosis, porque esto va a aplicar un montón de otras enfermedades, de que el problema de la salud de las prisiones es un problema de salud pública. Y salud pública tiene que empoderarse, tiene que tener un equipo que trabaje. Entonces, un poco estos análisis técnicos moleculares, estamos nosotros traduciendo en políticas públicas muy útiles que creemos nosotros que van a... no solamente a cuidar a los presos, a que no se enfermen, sino, lo más importante, a cuidar a la comunidad. Estamos un poco rompiendo ese clásico razonamiento. Nosotros le mandamos a la prisión a los criminales, a los maleos, y le cuidamos al resto de la comunidad. Por eso le alejamos. Pero, en realidad, nuestro concepto de seguridad tiene que ampliarse a la salud. O sea, esa gente que también le alejamos de la comunidad tiene que estar sana. Porque si ellos están enfermos, le enfermamos al resto de la comunidad. Aquí es lo que estamos viendo con la tuberculosis. Así también la doctora Gladys Stigarrivia, ella es investigadora también. Ella nos comenta sobre el seguimiento, las aplicaciones, y la importancia de los resultados de estas investigaciones, digo bien, desarrolladas por la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad Nacional de Caguazú y por el Programa Nacional de Lucha contra la Tuberculosis. La escuchamos a continuación. Como parte de un equipo de investigación que viene trabajando ya hace siete años con tuberculosis acá, y nuestra línea es la parte de epidemiología genómica de la tuberculosis en cárcel y su impacto en la comunidad. Formamos un equipo de investigadores multidisciplinarios y bueno, con este equipo nosotros hemos podido fortalecer el laboratorio de la universidad y bueno, pudimos ya hacer todo lo que es la parte de extracción de ADN del mycobacterium y posteriormente estandarizar el método de secuenciación del mycobacterium tuberculosis acá en Paraguay. Por primera vez nuestro equipo de trabajo logró eso y logró secuenciar más de 300 cepas de mycobacterium tuberculosis en Paraguay. Nosotros con este método que es innovador, que es de última generación, nosotros podemos saber cuáles son las cepas que están circulando que predominan acá en Paraguay. También su ancestralidad y también podemos ver las distancias genéticas de lo que hay en cárcel y de lo que hay en comunidad. Inferir la relación que puede tener la cárcel en la comunidad. Entonces nuestro trabajo es generar evidencia científica es la carga de la tuberculosis en cárcel y de la carga de la tuberculosis en la comunidad que es atribuible a la cárcel. Y venimos trabajando con técnicas de biología molecular o genómica para poder ver a profundidad eso. Se trabaja interinstitucionalmente. Está la academia, está también la parte asistencial, que es la parte del programa que finalmente es el ente rector que utiliza nuestros resultados para generar estrategias. Y hoy por hoy, por ejemplo, ellos también utilizan estos resultados para generar unas acciones para ir mejorando lo que es la tuberculosis en cárcel. Hoy estamos nosotros cerrando ya cuatro proyectos con el programa. Uno es, dos son sobre cárceles, otro es resistencia de micodacterión tuberculosis que también tenemos un cepario de más de 1.200 cepas de micodacterión tuberculosis que ya tienen extractos de ADN y de ellos tenemos secuenciados aproximadamente 500 cepas. Somos el único equipo acá en Paraguay que tiene toda esa información genómica para muchos estudios. Y hoy lo que nosotros queremos ya es generar proyectos de intervención que impacten finalmente en la reducción de la carga de tuberculosis en nuestro país. Entonces ya estamos trabajando con el equipo de trabajo para otro proyecto que impacte ya en la salud de estas personas privadas de su libertad y también en Paraguay. La doctora Sarita Aguirre también compartió su experiencia como investigadora y como directora del programa nacional y la importancia de vincular los resultados de las investigaciones que realizan con planes concretos para luchar contra esta enfermedad. Vamos a escucharla. A través del programa nacional de control de tuberculosis está implementando lo que es la estrategia fin de la tuberculosis que tiene por objetivo disminuir tanto la incidencia, la mortalidad como contrarrestar los costos catastróficos que trae la enfermedad en las familias donde existen casos de tuberculosis. En el año 2021 fueron diagnosticados 2.800 casos de tuberculosis tras la disminución de casos que tuvimos en el año 2020 tuvimos ahora una remontada o una mayor captación de casos pero todavía no llegamos a alcanzar los datos del año 2019 donde fueron diagnosticados 3.100 casos de tuberculosis a nivel país. El mayor número de casos encontramos en Capital, Central y Alto Paraná son las tres regiones que aproximadamente diagnostican el 50% de los casos nosotros tenemos poblaciones con las que trabajamos directamente justamente por tener un mayor porcentaje de casos diagnosticados una de ellas es la población privada de libertad los datos abajados que tenemos es en población privada de libertad un 18% de los casos son en prisiones. Para el diagnóstico de la tuberculosis tenemos varias pruebas pero la que ahora estamos utilizando como primera prueba de diagnóstico se llama Ginesper es biología molecular y contamos a nivel país con 23 laboratorios que pueden procesar las muestras es totalmente gratuito no deben abonar por estos estudios también se realizan cultivos los cultivos son realizados en 14 laboratorios y la vaciloscopía que es nuestro estudio que tiene más de 130 años de usarse que ahora usamos más que nada para los controles entonces si una persona tiene tos y catarro por más de 15 días debe acudir al servicio de salud más cercano y entonces se le toman dos muestras de catarro y se derivan a los laboratorios para el procesamiento bueno hace cuestión de ya 7 años que comenzamos a trabajar con la universidad de Caguazú formamos un equipo de trabajo y ya presentamos 4 proyectos el PNCT como institución asociada todos los proyectos de tuberculosis aparte de trabajar con el equipo de la universidad de Caguazú estamos trabajando con universidades de Holanda y el INERAM que tenemos otras líneas de trabajo y dentro de lo que es nuestro trabajo con CONACYT son líneas que no estábamos realizando en el país por ejemplo uno de los proyectos fue secuenciar al vacilo es decir al Mycobacterium tuberculosis que es el microorganismo que da la tuberculosis y eso no estábamos haciendo en el país entonces algo nuevo algo innovador que el proyecto nos permitió hacerlo gracias a estos 3 investigadores que nos pudieron comentar tan detalladamente el trabajo y los resultados que están obteniendo gracias a la inversión realizada en la investigación científica en nuestro país les recordamos que tanto el diagnóstico como los medicamentos para esta enfermedad que es la tuberculosis se está obteniendo de manera gratuita y se reciben las consultas tanto dentro del programa como en cualquier hospital de la zona del país así que les invitamos a todos a tener en cuenta estos datos bien les agradecemos también por acompañarnos en un programa más de Hablemos de Ciencia nos vemos el próximo lunes a las 21 horas por Paraguay TV ¡Gracias! Gracias